Estoy contentos de cómo va creciendo esta iniciativa que fue de ellos, de los emprendedores locales, que cada día son más. Así que como siempre hicimos agradecidos de que nos permitan a nosotros poder acompañarlos en su iniciativa. Como bien decías, ayer domingo estuvimos en el marco de lo que es el recibimiento de la primavera. También junto con los chicos de quinto de la escuela secundaria que tuvieron acá algo que lo fue. Bueno, realizando una nueva feria de emprendedores locales, donde la verdad que el día aguantó y hubo un lindo marco de gente. Así que la verdad, feliz de que cada vez esta iniciativa crezca y que sirva además de pasar el lindo momento de familia, de amigos. Sirva para promover y fomentar la actividad de los emprendedores locales que es mucha y variada. Así que bueno, creo que también dentro de ese marco un poco el objetivo es promover toda esa actividad de los emprendedores inscriptos al DREO. Como ya lo habíamos charlado oportunamente, que es una inscripción de actividades que se realizan exclusivamente online. Que por un lado es para que estén en condiciones, igual condiciones registrales, digamos, de registro como con el resto de los comerciantes. Y que también les sirva, una vez inscripto en lo que es el DREO, poder acceder a este tipo de eventos, de ferias, para promover y fomentar todos sus productos. Así que la verdad que muy contentos de esta nueva jornada que hemos tenido en el Parque de la Secundaria Azul. ¿El vecino mantiene la distancia social? ¿Utiliza barbijo? ¿Hay que solicitárselo? ¿Cómo es la distancia en que ustedes apelan al comportamiento individual pero también a la responsabilidad estatal? Sí, si bien un poco nos relajamos en el tiempo, vemos que como siempre, cada uno mantiene su burbuja con su familia, sus amigos distribuidos en lo que es el predio del Parque de la Secundaria Azul. También venimos bien, seguimos en pandemia, hace ya tres semanas que venimos con un registro en cero de contagios. Esperemos que siga la vacunación, sabemos que sigue, pero hace falta todavía un tramo para cubrir las segundas dosis. Pero bueno, en general vemos bien, creo que hay muchas actitudes, como siempre hablamos que ya el vecino la tomó como una cuestión cotidiana, que tiene que ver con no compartir ciertos elementos y cuidados, así que en general bien. ¿Y les están solicitando de instituciones intermedias de la localidad, no sé, permisos para reaperturas de una fiesta, de una cena, de esos eventos tan propios de nuestras idiosincrasias? Sí, además de volver, como lo comunicamos hace unos días, con la agenda de eventos tradicional que teníamos de la comuna, donde cada institución avisa su actividad institucional. También, por otro lado, lo que son eventos privados en instituciones, se hace, como veníamos haciéndolo dentro del marco del protocolo de las pandemias, se notifica a la comuna y se alabiza también a la policía para corroborar que se cumplan. O es con los protocolos establecidos en el provincial y nacional lo que tiene que ver con aforos, horarios y demás. Una vez que les traen un protocolo, ustedes lo supervisan que esté correctamente y lo habilitan. Exacto. Es decir, que aquí se festeja, no sé, un cumpleaños de 15. Sí, sí, sí. Se festeja también. Bajo los protocolos vigentes al día de hoy. Y se festeja, no sé, un casamiento. También, sí, sí. Una reunión social de una institución, una cena, se hace. Exacto. Cada institución hoy sabe cuál es el protocolo vigente, se notifica a la comuna, también se le avisó a la policía para que esté al tanto del evento que va a haber en determinada institución y a partir de eso, corroborar que se cumplan con los requisitos. Si alguna institución o alguno de los privados que organiza este acontecimiento no cumple los protocolos, ¿ustedes los pueden sancionar? Está dentro de las alternativas. Uno nunca quiere llegar a esos extremos, pero gracias a Dios tenemos un vínculo muy fluido con las instituciones, así que hasta el día de la fecha no ha sucedido, porque creemos que van cumpliendo, estamos bien en contacto y en la misma sintonía, digamos, en lo que debemos hacer para no llegar al extremo de que no se puedan realizar las actividades, que es lo que uno quiere, más a estas instancias donde pretendemos que las instituciones y demás puedan trabajar más con normalidad para que ya que hoy lo necesitan y sabemos que tenemos que llegar a un acuerdo entre conjuntos para que se realicen y vuelvan a tener esa cierta normalidad institucional. La mayoría volvió a cierta normalidad con menor caudal de público. Sí, hoy particularmente se hace hincapié en lo que es el aforo, en un límite horario de nocturnidad, digamos, pero sí se ve una normalidad que va volviendo, si se quiera, a la localidad o a lo que es materia institucional.